Hola llamales, aquí estamos en un nuevo vídeo y como estáis viendo es del Advanced Warfare en la modalidad del Exo Zombies La cual es una puta pasada, es una pasada y para los amantes de zombies o como para los no tan amantes como lo soy yo Estos zombies se enganchan bastantes y bueno, en este vídeo como estáis viendo es en pantalla dividida Y fue la primera partida que jugué con mi hermano y está grabada en live y solo pudimos llegar a la ronda 24, casi la 25 Y nada llamales, os dejo con el vídeo y vamos, espero que os guste, like, favoritos y nos vemos en el siguiente, hasta luego Que bien vendría la torreta o un dron o algo eso tío Joder, ya me he ido ya Ahora tengo ni bomba ni nada Bueno, 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 bueno Que bueno con la piña Joder, tío ¡Hala, Willy! Salte, salte A lo loco, me dice lo que estaba haciendo A lo loco, tío No, 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 me dio otra galleta, hijo de puta tío Bueno, bueno No, 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 tengo un montón, tengo un montón, tengo un montón Bah, caí ya tío, era mucho ya ¿Caíste? Si, tío Ah, que mismo de esos O sea, en cada uno se me recupera Tío, mira, los amigos Guay, son de este Tuve de munición, sí, ¿verdad? Joder Compré armas Compré armas y me jodé, porque tienes perra Mira, me están andando por todos lados No, 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 no Caí otra vez, tío Me acorralaron, colega, pero son demasiado No, 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 no Otra vez, tío, otra vez ¿Dónde está el chico con mierda este? No lo hay, no lo hay A ver, ahora, ahora, ahora ¡Chulbo! ¡Mierda! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Bien de peña, tú! ¡Bien de peña! ¡Tengo muerto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No estoy muerto! ¡Hala! ¡Lo hiciste! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te quita esto! ¡Halio! ¡No tengo! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, que ha dejado uno, ¿eh? ¡Dejado tú! ¡Dejado tú! ¡Vale, tengo muñones! ¡Busca muñones! ¡Busca muñones! ¡No puedo creer! ¡Déjalo ahí! ¡Yo voy a lanzar esto de droquitos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡Voy escaso! A ver, voy a mejorar esta. Necesito munición, así que ya me horra. ¡La mira, con la mira! ¡Hola, mucho! ¡Hola, mucho! Y voy a comprarme... ¡Me horando y comprando munición, ¿eh? Y yo te veré que estas dos miradas ya. ¿Esto qué era? Descarga rápido. ¿El qué? estoy yo polvo colega una tensión aquí hay un cojo ¿tú tienes alguno? ¿eh? no mira como nada ¿tienes uno? joder puta como brinca voy a recargarle oye la vez es una pistola oye la vez me toca una pistola joder que banco tío joder Dios como salta colega ¿qué vas a comprar? ¿me vas a comprar? ¿me vas a comprar? ¿puedes conectarnos a una pistola? ¿cérdate? 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 ¡ah! ya ha volado ¡corre, corre, corre! ¡pues fuera, gilipollas! ¡todo de piña, eh! ¡todo de piña, tío! ¡bas, tío! los paquetes de ayuda, tío debían falta ahora torreta, otro me queda una piña ¡coño, coño, coño! ¿está aquí ya? no, ¿te queda una? ¡sí! joder, ya empezamos ¡pues tío la piña! ¡pues tío la piña! ¡pues tío la piña! ¡pues tío la piña, tío la piña! ¡vámonos, en línea eh! ¡cuidate la pistola! ¡que duros son, colegas! repeten corriendo un lado pal otro ¡bueno, mueno, cu好 meaning! Mira que tropea aquí. ¿Tienes peña? No. Tengo de mano, ¿no tiro? Ya, mira, hago el culo. Me acabé tirando, no estoy bien. Voy a retirar, voy a retirar. Voy a retirar. Nuestra caja está listo en el mundo. O botarse el ataque, aquella cosa que valía a mí. Que era... Que lo damos en el kit y salía ahí que estallamos. Vale, me ha quedado nada de munición, ¿eh? Me ha quedado nada. No, me dio, tío. Me dio. Estoy muerto. Me dio otra vez, hijo de puta, ¿eh? Bueno, pero ya está bien, mira. ¡Oye, yo me pierdo de aquí! ¡Estoy cero armas! ¡Ooooh! 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 ¿Qué hago yo ahora? ¡Mata, cabrón! ¡MATA! ¡Ooooooooh! ¡Ooooh! 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 ¡Que putada, tío! ¡Ronda, ronda! ¡24, tío! Una hora once minutos. Que... Me da mierda. ¿Qué? ¿Para qué entras? Pa' fútbol. Yo lo Sergio.